Muchísimas gracias a todos, próximamente tendré otra web, otra Ternuricam y los mantendré al pendiente y yo me despido, un beso enorme para todos, que tengan muy buenas noches y disculpen las molestias de ahorita que tuve problemas con la web, pero bueno, aquí estamos echándole todas las ganas un beso enorme, que descansen, muy próximamente voy a tener una convivencia en Monterrey para todos mis fans y estén al pendiente con la convivencia, los amo, un beso enorme, que descansen y bueno, luz violeta para todos. Bueno, Chau. 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 Gracias por ver el video.